Mariano, salida a Barcelona, ¿cómo llega el equipo después del paso fin de semana que no está muy contento con el partido? Sí, está claro que le gusta perder y bueno, sí que lo estamos sobrellevando esta semana para volver a ser competitivos y con un partido en Barcelona difícil, con un equipo muy joven que compite al máximo independiente del resultado y bueno, con esa capacidad de lanzamiento exterior sobre todo y la intensidad que me tiene en el juego y nosotros fue bueno, pues intentar hacer un buen partido para conseguir sumar los dos primeros puntos que bueno, que si éramos muy regulares y fuertes en la primera fase, pues en esta no hemos empezado de la mejor manera y tenemos que mejorar si queremos conseguir dos puntos y más fuera de casa. La inspiración de la primera victoria es algo que llama mucho, ¿no? A ganar al propio del jugador y a las ganas también que tendréis de ganar. Sí, está claro que en esta segunda fase, pues se supone que los rivales son más fuertes y bueno, está claro que con lo que estamos haciendo, pues no vale, no tenemos que defender mejor atacar con más inteligencia, con más efectividad, sin cometer esos errores de pase que a veces tenemos sobre todo en el último partido y pelear hasta el final para competir con cualquiera y luego la victoria, pues depende si estás, lo que hablamos siempre, en las cuatro fases bien, pues tienes opciones y luego los detalles que marcan, ¿no? Barcelona, pues es un equipo que, o hablamos de muy joven, quizás lo peor que tiene, pues es esa falta a lo mejor de experiencia, pero en primera ilusión, intensidad y mantenerlo muy muy alto y con calidad, no tanto defensivamente con diferentes sistemas defensivos como ofensivamente, que tiene, no sé si el equipo con más capacidad de lanzamiento exterior, con unos pivotes, con unas continuidades, con unos extremos, jugadores que están durando con el primer equipo que seguramente jueguen porque juegan el primer equipo de viernes y este partido es el sábado y me imagino que lo quieren para que sigan creciendo en su evolución y nosotros, pues un poco focalizados en lo que tenemos que hacer. Estando los que estén en el fútbol que va a ser ahora, lo que está claro es que el ritmo va a exigir mucho, en el plano físico es un partido que es de los más exigentes, ¿no? Sí, sí que, bueno, los últimos rivales que hemos tenido, pues sí que quizás en la primera parte nos ha habido más intensidad y en la segunda nos han sido equipos, sobre todo por Tosabundo y Málaga, pues que con jugadores con mucha experiencia que quizás no les convenía mucho que ese equipo ha alocado y jugaron con ataques largos, con mucha posesión y buscando abrir la defensa, encontrar situaciones claras, con buena efectividad y Barcelona, pues esto lo contrario, desde el minuto cero hasta que pita el árbitro al final, pues les implica una intensidad muy alta, ¿no? Es una buena oportunidad para saldar esa cuenta pendiente igual que un puntual fuera de casa, ¿no? Sobre todo ya en la primera fase y en la segunda, ¿a costado? Bueno, sí, está claro que es difícil sumar en cualquier pista, lo está ocurriendo también en casa, ¿no? Está claro que, bueno, que todo es una oportunidad y como hablábamos, ¿no? Y no sé si es bueno o no el no tener esa presión porque el mejor partido creo que hemos jugado y tampoco Viedo hizo su mejor partido, pues fue el de Viedo no teníamos toda la presión de ganar ese partido y al final el equipo dio la mejor cara, ¿no? Entonces, sí que en estos partidos que parece que no hay esa presión de jugarnos la vida, pues igual no hemos estado tan tan bien como queremos. ¿Cómo estáis vosotros la semana de entrenamientos, defectivos, sustos, no? Bien, al principio todo el mundo bien, con unos golpes o molestias normales y, bueno, sí que se nota que es final de temporada y que, bueno, al final sí que estos golpes quizás al principio de temporada, pues en un día no solucionas, aquí tardas dos, tres, pero bueno, la gente está entrenando más o menos bien y en ese aspecto no creo que haya problema. ¿Bajas seguras? Pues nada, las que había y en principio González y poco más como medal. ¿Cómo evoluciona Barceló y Fischer? Vuelto de Barceló que hace ya, se preveía que llegaría sobre febrero, final de febrero y al final hasta un final abril y ya no sé mucho. No, Barceló prácticamente, vamos, la temporada está descartado, es un problema que, bueno, que sí que el peor no ha pasado ha sido él, que, bueno, ha sido un problema del hueso o del tendón que le ha dado problemas y al final, bueno, esperábamos que en enero estuviera listo para ayudar a él con la segunda fase y no ha podido ser y, bueno, esperemos que se recuperé lo mejor posible, que lo importante, sobre todo, más que lo físico, casi es lo psicológico, ¿no? El chico, pues, lleva un año muy duro, ya de la temporada pasada y al final no es fácil para él y, pues, al desayudar desde aquí, desde todos, ¿no? ¿Y desde González, en qué ha quedado? González, nada, pues, tuvo un programa de caída que luego, bueno, en sus actividades, pues, tuvo la mano, un golpe en la mano y, bueno, en principio no es muy grave, pero no le empide jugar porque, bueno, tiene molestias para tal el balón en la mano derecha y con Guillermo, pues, bueno, está más o menos siguiendo el proceso y a ver si en unas o dos semanas puede empezar a entrenar con el grupo, que sería buena señal.